Cuando, es una máxima de mi vida, que es, cuando se es joven, hay que ser joven hasta el final. ¿Y usted se siente joven? No, necesito sentirme joven, aparte de esto, la literatura, soy un apasionado por la literatura. Horacio, ¿y cómo es esto de nadar teniendo la edad que usted tiene, no es cierto? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se cuida? Con, claro, aparte, con una dieta cuidada, llevando una vida ordenada. Mi pasión es leer y escuchar música. ¿Y el físico cómo lo cuida para poder nadar? Aparte, la parte alimentaria, dietética, comiendo todas cosas sanas en el organismo, porque el organismo es una máquina que hay que cuidarla, y más a la edad mía, ¿no? Y aparte para tener energía. ¿Y hasta cuándo piensa seguir nadando? Hasta que viene la pregunta y la contesto correctamente. Hasta que San Pedro abra la puerta. Es una pasión la natación para usted. Sí, es una de mis pasiones, ¿eh? Vos ves con qué lo hago, vos ves el cariño que cosecho, que es lo más lindo, ¿no? Entonces, como yo vivo solo, imagínate, no tengo ni... ¿Y se tiene mucho con esto? Pues yo vengo acá y este, como si fuera mi familia. Y entonces, este, eso fue lo que afronté en la vida. Este, deseo que... poder seguir adelante y... hasta que, como digo, San Pedro abre el portón, como dice... Horacio, ¿qué le aconsejaría a usted a aquellos jóvenes que no hacen deporte, quizá, o aquellos que dicen, no, yo ya estoy grande para hacer algo? Eso es una manera muy, muy, este, muy, muy ignorante de vivir, porque el organismo humano está hecho para moverse. Como todos los animales, el hombre es un animal, algunos son más animales que otros, desgraciadamente, ¿no? Si no, miremos cómo está nuestro pobre país. Por así de acá, los chicos del club, los más jóvenes, ¿cómo lo tratan a usted? ¿Aprenden de usted? Sí, no, tienen, no, tienen aparte muy buenos profesores, unas profesoras muy buenas, hay un... bastante chicos infantiles, muy, muy lindo, nada muy lindo. Y después hay un... un tipo de natación, que eso es educativo para las mujeres, señoras mayores, este, natación para mayores. Entonces, les hacen hacer profesor especializado todos los movimientos, y para que vayan avanzando, y algunas salen nadando a los... ¿Y vienen a buscarlo a ustedes? ¿Las mayores la quieren conocer? No, no, hay profesores especializados acá. Este club no es muy conocido, o sí, pero este es un club donde... Hay pocos clubes que se haga lo que se hace aquí, porque hay unos profesores excelentes. Los profesores de aquí son todos de primer nivel, y las señoras enloquecidas, hay que ver la cantidad de señoras mayores, con unas barrigas así, y vienen acá, juegan, se distraen, y algunas salen nadando. Así que, eso es lo... Horacio, bueno, los felicitamos, sí, realmente admirable, ¿no es cierto? Sí, sí, yo entiendo, hay momentos, en fin, estoy vivo solo, en momentos que mis neuronas me dicen, ay, estoy solo, pero después pienso en esto, y en lo que yo hago, y no estoy solo, porque encuentro el cariño de todos ellos, ¿no? Feliz, pero tú, la adoración, que no cumpla feliz... No, gracias. ¡Dale! ¡Gracias!